Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2022 Día 16 El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 El verbo en el que reflexionaremos es Ser indiferentes Reflexión En el Evangelio de hoy Jesús le cuenta a los fariseos La parábola del hombre rico que llevaba una vida de excesos Mientras sabía un pobre llamado Lázaro muy lastimado a la puerta de su casa Y siendo indiferente el rico nunca le ayudó Nosotros somos indiferentes a las necesidades de los demás El reto de hoy es Estar atento a las necesidades o preocupaciones de los demás Y tratar de ayudarles por amor a Dios Flor y Canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!